cordial saludo para todos siempre invitándose al canal de youtube a mi canal de nelson calceto colombia 1 brasil 2 por copa américa después de tantos años de ver fútbol quien habla más de 42 años aproximadamente que estaba yendo a los estadios y con 31 años que estoy en esta profesión hubo oficio como dijo un expresidente de la república en el periodismo deportivo nos pasa nos pasa y nos seguirá pasando y no sé hasta cuándo siempre cuando enfrentamos a un portentoso llámese brasil llámese argentina o de pronto hasta uruguay siempre nos cargan la mano no tenemos peso dirigencial no sé no tenemos todo el estatus de un equipo de nombre a nivel mundial sabiendo que hicimos muy buen mundial en brasil e hicimos muy buen mundial en en rusia acuerda que el gol de juego de jefe se acuerda era gol de jefe frente el mismo brasil una jugada puntual de el minuto 32 el balón le pega pitana después de un pase de de neymar a gabriel jesús perdona a al jugador firmino pegó en el árbitro se va el balón nuevamente descargado a zona izquierda centro cabezazo de firmino que cae muy bien al área gol uno por uno pero había que parar el partido según el reglamento según la norma según la ley según lo que dicen los asesores arbitrales que está contextualizado en el reglamento del fútbol mundial ya no paró el partido el señor pitana continuó y terminó en gol no puede atentar un árbitro con un trabajo estratégico y muy bien hecho porque colombia el primer tiempo lo hizo casi perfecto o perfecto diríamos porque terminó ganando el 1-0 concentración manejar el juego en campo propio presión relevos en marca constantes desactivó los nexos del rival los nexos de neymar de casemiro de frep de richarlison nunca le llevó le llegó la pelota a gabriel jesús una aplicación táctica extraordinaria única de la selección colombiana lo que pasa es que aparece en ese primer tiempo una una concentración como casi nunca selección colombiana ha tenido y más menos frente a brasil y aparece en el en el juego ese golazo espectacular digno de una copa américa digno de una eurocopa de naciones digno de una copa mundial después de un centro de cuadrado de esa pirueta de luis díaz perfecto colombiana no tuvo ninguna ocasión brasil en la primera parte en la segunda se repliega demasiado colombiana también hay que decirlo y metió en un arco brasil a colombiana pero sin riesgo alguno sin ocasiones de gol un equipo que escasamente llegó por allá al minuto 20 en una jugada que también pareciese que fuera el lugar la producción de televisión que es original de brasil como yo son locales tampoco la pasaron no la repitieron constantemente en ningún ángulo solamente cuando terminaba la jugada y explotaban el vertical fue la única que tuvieron fue la única que tuvieron minuto 20 29 segundos bueno en el palo colombiana se retrasó demasiado repliegue hace las variantes del pueblo renaldo rueda ya estaba borra en el campo ya estaba cuella ya no operaba zapata ya no operaba ya no operaba santo borra que hizo un buen primer tiempo hace revulsivos también titep y no y no y no operaba brasil no operaba tenía el balón descargado por un lado por el otro pero no no había riesgo profundo de brasil cuando llegó el suceso ya comentado el señor pitana se va el tiempo a hasta los 10 minutos de reposición y en un saque tiro de esquina minuto 54 del segundo tiempo llega el primer palo casemiro colombia desconcentrado oído del toro porque pusieron a a polemizar a pelear a a reclamarle al señor pitana gol de casemiro dos por uno perdemos nuevamente esa película la hemos visto muchos muchos años entre colombia brasil y entre colombia y un equipo reitero de marca era un partido muy bien planteado muy bien planificado lastimosamente hasta ahora si no nos demuestra lo contrario que no creo eh colombia perdió un partido de esos que estaba bien trabajado es cierto nosotros no tuvimos sino una ocasión de gol la de de luis díaz y por ahí un cabezazo de borja al minuto eh cuarenta y cuatro y pare de contar se perdió un partido de esos que deja el sin sabor pero se espera que con este puntaje que tengamos eh se alcance la clasificación se vaya a siguiente fase porque colombia tuvo en sus defensores muy bien muy bien davison aunque se comió el primer el gol de casemiro creo entre él y jerry mina eh muy bien hoy hasta tesillo barrios ni hablar extraordinario con mateos uribe luis díaz el golazo eh borré entrando y saliendo va al medio campo desactivando derroche de físico y duban igual en la segunda parte que los que ingresaron no entraron tan entonaditos tan metidos en el juego no no los vimos y ya entró Oscar Murillo para tratar de sostener el eh el uno por uno que pues era muy buen resultado para la selección colombia lastimosamente vuelve y nos pasa después de tantos y tantos y tantas décadas vuelve y nos pasa siempre nos perjudica por una cosa u otra pero hoy no se jugó muy aplicado con muy buena idea táctica con una concentración con una velocidad idámica de juego en contenerlo ¿no? en contener el juego en retenerlo lo reitero si se equivocó por reina lo rueda con eh colocar las líneas tan pegadas al arquero David Espina se perdió pero con un sin sabor enorme para reflexionar el arbitraje y ante todo el que siga la evolución futbolística de nuestra selección porque también nos falta también profundidad en desdoblarnos y tratar de jugar un poquito de más de tú a tú es cierto que era Brasil pero lastimosamente no alcanzó para para sostener siquiera el empate que la pasen bien porque ellos tienen jugadores como Casemiro como eh Richarlison entra Gabigol entra Everton está Gabriel Jesús ingresó Firmino está Neymar una de las mejores selecciones del mundo lastimosamente no nos alcanzó para siquiera empatar el partido frente al conjunto brasileño que la pasen bien